De regreso Díaz Bogado, lo que viene, un debutante contra otro que hace mucho que no pelea, categoría mediano. Esperemos que haya lona y lo tenemos al León ya, presto para venir. Sicarelli Munuera, le dan el ok al León Miguel Ángel Bogado. El pupilo de Silva, el de Malvinas Argentina, en el barrio La Cabaña. 26-27 peleas en la era amateur. Le llega el profesionalismo, veremos que da, lo presenta Charito. Su nombre completo es Miguel Ángel Bogado, nació el 6 de mayo de 1987, es de San Fernando, provincia de Buenos Aires y tiene 25 años. Registró un peso de 71,800 kilos y como lo marcaba Martín Perazo, hoy realiza su debut profesional como rincón principal. Ahí lo vemos, a Ricardo, el Coyac Silva, el ex campeón argentino de la categoría ligero, el ex retador al título del mundo. Con su señora. Bueno, ya está uno, vamos al otro rincón. Que se venga Díaz. La muchachada de Video 4 empieza a hacer foco con las cámaras manejadas por Eladio Rodríguez, por Fernando Rodríguez. Acá está Díaz, Silvio Gabriel, le dicen Tevez, cortejado por Julio Ledesma, la gente de Libertad, la gente de Merlo. Barrio Villa Magdalena de pie porque está Díaz y lo presenta Charito. Su nombre completo es Silvio Gabriel Díaz, nació el 20 de octubre de 1989, él nació en Pontevedra, en la provincia de Buenos Aires, tiene 22 años. Registró un peso de 72 kilogramos, debutó en el año 2010 y su último combate lo hizo el 7 de agosto de 2010 precisamente, cayendo por knockout técnico en la tercera vuelta ante Ricardo Villalba, en Moreno, provincia de Buenos Aires. Tiene una victoria y una derrota. Este es el perfil de Sergio Díaz. Presentamos la pelea Santibáñez. El combate pactado a cuatro ramos y dentro de la categoría supermediano se enfrentan en el Rincón Rojo, nacido en Pontevedra, provincia de Buenos Aires, con un peso de 72 kilos. 7, 2, 7, 2, para Silvio Gabriel Díaz. Y en el Rincón Azul, nacido en San Fernando, provincia de Buenos Aires, con un peso de 71 kilos, 800, 7, 1, 800, Miguel Ángel Bogado. Árbitro de este combate, el señor Hernán Guajardo. Son jueces, el señor Jorge Milicay, el señor Edegardo Coduti y el señor Héctor Miguel. Combate complementario de la noche a cuatro rounds, categoría supermediano. Muy bien. ¿Dieron supermediano al final, Charito? No, no, categoría mediano. Si alguno cae, el otro se ha rincón neutral. Tenga cuidado con los golpes bajos y los cabezales. 72, 500. El límite de los medianos. Díaz dio 72, Bogado 71, 800. Entonces, pelear en mediano. Rectificamos lo anunciado. Segundo está afuera. Primer round. Señoras y señores, a boxear. Blanco el pantalón de Díaz. Negro el pantalón del debutante, Bogado. Físicos parecidos. Empezaron a sacarse chispas desde el vamos. Coréctudo a la derecha de Bogado. La repite también Díaz. Dijimos, pantalón blanco para Díaz. El pelado. Le corta el Iván Drago de Bogado. Y Silvio y Ledesma en los rincones. Un guajar de arriba del rin. Primer asalto. Con amenaza de lona viene la cosa. Se tomó su tiempo, perdón Martín Bogado, para saltar al profesionalismo. 25 años seguramente bajo el asesoramiento de Ricardo Silva. Encontró este momento. Él entendió que era la hora de soltar a su pupilo al plano profesional porque después no hay marcha atrás. No es como el jugador de fútbol que puede regresar a la reserva, a la cuarta división. Cuando te subís al bote, llegás hasta donde llegás. Un día que hace más de dos años que no pelea. Algo así. El 7 de agosto de 2010, su último combate. Y hoy regresa el hombre de pantalón blanco. Se han empleado a fondo con poca puntería los dos. Al cuerpo va con la zurda Díaz. Suele cruzar a la derecha a fondo Bogado. Es el primer capítulo. ¡Epa! Falló Bogado, metió la zurda Díaz. Pronóstico de nocav. Viene la noche para los medianos. Una que entre Clara. Y les grito Lona. 50 para el final. Mira Guajardo. Aplaude a la gente. Zurdo de Bogado. Prefiere el cuerpo Díaz. Prefiere la zona alta, Bogado, para castigar. Es una pelea disputada. Ninguno de los dos puede ejercer la supremacía absoluta. No pueden encontrar el quiebre. De uno sobre otro. No hay dominado, no hay dominador por ahora. 25. Parejo el match. Los dos con el ímpetu y la garra como para ganarlo. Boxeo de primera. Clásico de cada sábado. Un distintivo de los últimos 20 años de la pantalla de Taze Sports. Ascendente de Bogado. De anticipo quiso ganar esa parte de la contienda. Se acabó. Rincón. Trabajan en ellos. Con este aplauso voy a escuchar atentamente la tarjeta del comentarista. 10 para Silvio Díaz. 9 y medio para Miguel Bogado. Peleó con mayor autoridad. El pupilo de Ledesma. A pesar de que la supremacía no le pertenecía a ninguno de los dos. Así trabaja Ricardo Silva sobre su pupilo para levantarlo anímicamente. Fue el primer round que hizo como profesional. Y no debe ser nada sencillo. Encima, con un muy buen marco de público. Con las cámaras de televisión. Con la llegada de Santos Lasiar que lo está analizando. No debe ser fácil para el joven Miguel Ángel Bogado. Y tampoco para Silvio Díaz que ya tiene dos peleas en el lomo. Y de esta manera pasa el ataque. Observen. Quizá no es atildado. No es un boxeador fino para distribuir el castigo. Pero le ha servido en este asalto para por la mínima diferencia quedarse con la primera vuelta. 10 para Díaz. 9 y medio para Bogado. En el próximo descanso, Martín, te prometo el análisis de Santos Lasiar. Nada más y nada menos. El hombre de Winka Renanco que está atento ante cada acción. Y ya nos estuvo acompañando a lo largo del resto de la cartelera. Segundo capítulo. Se calca el comienzo. Los dos a fondo. Se hace callejera la pelea. A veces queda pegando en el aire. Bogado el debutante. El de Pantano Negro. Parece afirmarse mejor Silva en los envíos. Llega primero con la zurda. Después cruza a la derecha. Se para el árbitro. Silva y compañía le gritan en el rincón a Bogado que no vaya al choque. No, no, no. Cienes luchador. Break. Paso atrás. El ojo del rincón ve que en el cruce puede llegar a perder el pupilo. El fragor de la pelea lo va llevando a eso. Achica y dispara. Achica y dispara. Viene Silva. Tebe Silva. Se comió en el reparto. Recién Bogado a la derecha. Piel a piel. Se para Guajardo. Ya encontró comodidad Silvio Díaz, bien digo, para pelear. Es el boxeador de pantalón blanco. Ya tiene la versatilidad para lanzar la mano izquierda en punta. Está más suelto. Le cuesta más la pelea a Miguel Bogado al pupilo de Ricardo Silva. Se y da algo que tiene Bogados coraje. Recién se come la derecha arriba. Uno para el final. Atención, amigos. Jean Domingo. Boxeo de primera. Con poco Silva se la va llevando. Ha recibido bastante el debutante. Es que tiene mucha confianza el pupilo de Godoy, también acompañado por Ledesma. Está suelto. No solamente genera un boxeo riesgoso con golpes lineales, sino recién practicó un ascendente que logró romper la defensa de Bogado. Lo puso contra las cuerdas, Bogado. Se para Guajardo. El cronómetro marca 16. Últimos 10 nos vamos a meter. Tengo la L preparada. Traje el bolso como para cargar algún knockout. Se termina el capítulo. Mitad de pelea. Vamos llegando. Campana. Rincones. Y el comentario de nuestro analista Sergio Charito con el aporte de Falucho Laciar. 10 para Silvio Díaz. 9 para Miguel Bogado. 20, 18 y medio para el boxeador que representa al boxeo del oeste del gran Buenos Aires. Más aplomado, más suelto. Aquí lo vemos a Bogado, que tiene muchas cosas por corregir. Lo que decíamos, un golpe que marcó un antes y un después en el asalto para confirmar la supremacía en esta segunda vuelta. Ahí lo veíamos lanzando a fondo el cruzado de mano derecha por parte de Silvio Díaz para gestar una nueva diferencia, Falucho. Sin duda, a Bogado le cuesta posiblemente porque su primera pelea no es tan fácil. Obviamente que Díaz tiene algunas peleas más y esto tiene que ver. Hay que ver el resto físico que tienen porque han trabajado mucho en estas dos vueltas. Mucho ritmo, eso es lo que grafica Santos Laciar. Y vamos a ver qué ocurre Martín porque ingresamos en el segundo ciclo de este combate. Ya estamos viviendo la tercera vuelta con el relato de Martín Perú. Díaz, pantalón blanco, Bogado, pantalón negro. El de Blanco hace largo tiempo que no pelea en una corta carrera profesional con dos peleas que trata de reanudarse. La noche platense contra un debutante, Bogado, de 25 años. Con los nervios del debut, recibe y recibe por parte del pelado Díaz. Lo va llevando como una marioneta contra las cuerdas. Le ha faltado esa mano de gracia clara como para realmente poner en zona de quiebre la pelea a Díaz. Ha tenido alguna pero no ha llevado la continuidad de otra mano como para completar la maniobra. Y Bogado lo lleva. En la corta veremos quién mete el ascendente. Vuelven a tomar distancia. Le piden movilidad al debutante. Inundado en confianza Silvio Díaz. Él sabe que todo lo que tire y del modo en que se emplee para atacar va a ser positivo. Y de esta manera lo vemos al calvo que está en una nueva diferencia. Nuestro criterio, claro. El pelado clavado contra las cuerdas ahora. Con poca movilidad pero sólido en cada envío. Básico pero bueno. Metió la zurda en punta recién Bogado el debutante. Es desprolija la pelea. Nos vamos a meter en el tramo final. Ya superamos la mitad. Las cámaras de Texas porque se meten dentro del ring. Casi clavado en el rincón. Apareció el reloj de la tortuga. 55 para el final. Le piden vamos, vamos, nene. Silva y compañía a este pibe que se encorva. Mete la cabeza para adelante y tira con lo que le queda de energía. Y me parece que de contra está metiéndola más el pelado. Las mete el pelado Silva. Estamos a 23 del final. Está clavado Silva contra las cuerdas. Bogado a los empellones lo quiere llevar. Tramo corto, distancia chica. De prépola quiere ganar Bogado. Y el que piensa sigue siendo Silvio Díaz. Y en la parte final de esta tercera vuelta se despidió con un impecable ascendente. Final de la vuelta. Aplausos y tarjetas. 10 para Silvio Díaz. 9 y medio para Miguel Bogado. Este es el rincón del debutante. Ya con una pequeña hemorragia nasal. Ahí lo vemos a Díaz pasando el ataque. Y se encontró con, observen, un panorama interesante cuando trabajó con el ascendente. Tanto de mano izquierda como de mano derecha. Aquí también, pero el que llega es Bogado. Lo anticipa en el duelo de derechas. Primero aparece el pupilo de Silva. Y esto es lo más claro. Observen. Con los ascendentes no hay nada que hacer para esa guardia que se veía sorprendido. Embate tras embate. Repetimos la tarjeta. 10 para Silvio Díaz. 9 y medio para Miguel Bogado. 30-28 para el boxeador de Pontevedra. Cuando tan solo le quedan 3 minutos. Brevemente, Santos Lezano. Sí, sin duda le pesa a Bogado frente a Díaz este primer debut. Vamos, Martín. Vamos que se viene la última vuelta. Último round, señoras y señores. En esta extensa jornada de boxeo platense. De negro el debutante. Quiere dejar por lo menos buenas imágenes a pesar de la derrota. Al menos terminar entero. Bucal, 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 Bucal. Es de Díaz. Se cayó en un ascendente de Bogado. Se va a reanudar la acción. Hoy por la tarde. Palermo en la despedida itinerante por Salta. Walter Nelson. Ramenzoni. Ramenzoni estuvieron con ese partido. Por la noche. Takes Sports se traslada a La Plata. Y ahí boxeo. Terminamos a los bifes el sábado y a domingo. Cross de izquierda le pide un abogado. Él mismo se va achicando distancia. El lugar como para sacar una mano con recorrido. Hago silencio para escuchar al rincón de Bogado. No lo bajamos. Upa. Sonaron las manos. El efecto sonoro que provoca en este gimnasio platense. Ahí es donde se va quedando sin argumentos, no parece el debutante. Para los memoriosos, con esos ascendentes, Ricardo Silva le ganó a Víctor Hugo Castro. Lo terminó cortando. La pelea de la polémica del guante cortado que le generó la herida al boxeador de Suardi de la provincia de Santa Fe. Que con ese ascendente hoy lo está sufriendo su pupilo. Vaya paradoja. Vamos Miguel, le gritan a El León. Al pibe que hoy vio las luces del profesionalismo en Takes Sports. Al pibe que hoy se presentó ante gran parte de América. Boxeando con coraje. Boxeando con el corazón en la mano. Terminando de la mitad en adelante contra las cuerdas. Lo va llevando a Silva. Le ha faltado el resto. Gran parte de técnica. Ser más cerebral. Y el pelado se ha plantado siempre. En este toma y dame. Díaz de un lado, abogado del otro. El que grita Silva en el rincón. A no equivocarse. 30 para el final. Y los dos pelados. Se va acabando la historia. Digo 20. Se ha caído el bucal. Se cayó el bucal de, perdón Martín, de Silvio Díaz. Que está cansado. Terminó apremiado en su respaldo físico. El pupilo del Edesma. Le ponen el bucal a Díaz. Llama a boxear el árbitro. Últimos segundos. Terminarán de pie con los brazos arriba y una ovación. Señoras y señores. Final del boxeo. Lo que les dije. El pueblo platense reconoce al debutante, abogado. Y a Tevez Díaz. En la noche de Tice Sports. Tarjeta. Y súbale el pantalón al pelado Díaz. 10 para Miguel Bogado. 9 y medio para Silvio Díaz. En el asalto final. La tarjeta de boxeo de primera marca. 39 y medio para Silvio Díaz. 38 para Miguel Bogado. Esto ocurrió en el asalto final. Obsérvenlo a Díaz. Por más que estuviese recostado en una posición defensiva. Fue más claro a la hora de repartir. Después en el minuto final fue abogado por una cuestión física. Que lo logró desbordar. No en forma abrumadora. Pero logró el desborde que marcó justamente esa mínima diferencia. Que nosotros entendemos que ganó la cuarta vuelta el pupilo del Coyac Silva. Pero esta es la tarjeta final. La apreciación. 39 y medio para el Calvo. Para Silvio Díaz. 38 para Miguel Ángel. Ángel Bogado. Nosotros ya hablamos Martín. Vos relataste las cuatro vueltas. Ahora es el tiempo del análisis de Santos Lasiar. De lo que pudiste apreciar Falucho. En estas cuatro vueltas. De dos boxeadores jóvenes. Porque por más que Silvio Díaz ya haya ingresado en el terreno profesional. Tan solo tiene dos peleas. Sí, efectivamente que Díaz ha trabajado. Creo que mayor pensando más la pelea. Ha trabajado contra las cuerdas. Pero contestando golpe por golpe. Y bueno, obviamente que Bogado con su juventud. Con su expresión. Con su gana de ganar. Ha puesto toda la voluntad. Hay muchas cosas para corregir. Mucho para trabajar. Son muy nuevos. Pero entendemos que hay una mínima diferencia a favor de Díaz. Santibán y es el fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Jorge Milicay. 39 puntos y medio para Díaz. 38 puntos y medio para Abogado. Ganador Díaz. Tarjeta del señor Edegardo Coduti. 39 puntos para Díaz. 37 puntos y medio para Abogado. Ganador Díaz. Tarjeta del señor Héctor Miguel. 39 puntos para Díaz. 37 puntos para Abogado. Ganador por puntos. En fallo unánimo. El hombre de Pontevedra. Silvio Gabriel Díaz. Ganó Silvio Gabriel Díaz. Lo festeja con Gaseosa. Y quizá algún Fernandito. Ahí está el ganador. El hombre de Moreno. Se lleva la victoria. Nosotros a la pausa. Y más. Boxeo de primera. Por Tays Sports.